¿Cuál es el título de Tu Bavia? Tu Bavia, ¿por qué? Porque es un título general que da soporte a varias series que yo he hecho durante décadas. Es un título escogido de acuerdo con Berta Sichel, la comisaria de exposición, para que sea como una entrada de una cosa general y que es un juego de palabras que puede más bien decir lo contrario de lo que es. Es que no se puede entrar en cinco minutos a matizar en cada tema y en cada obra, etc. Hay que dar un título general para una comprensión somaria de lo que está expuesto. La técnica, yo adopto la técnica que me interesa para cada serie. O sea, que puede ser sobre papel, sobre tela, sobre maqueta en volumen, como un objeto, o maqueta de arquitectura, etc. O sea, la técnica no es primordial para mí. Bueno, hemos intentado dominar la tabacalera, pero la tabacalera es tan fuerte que domina a todo el mundo. Pero bueno, yo creo que hemos hecho un pacto y estamos equilibrando la fuerza de la tabacalera con la fuerza de mi obra. No, el hilo narrativo no existe porque no es orden cronológico. El hilo narrativo es paquetes, o sea, series, una a la otra, pero no se puede decir que sea un hilo cronológico u otro. Haremos una pirueta. Aquí detrás mío está mi colección que se ha hecho durante 30 o 40 años o más con la ayuda de mis amigos. Aquí tenemos mi colección que es una sátira de la televisión. El auge de la televisión fue final del siglo XX, o sea, la segunda mitad del siglo XX. Actualmente estamos en la época de Internet, ahora ya está. Esto ya se ve como el pasado. En mi producción siempre hay frases o letras, siempre inciden en el lenguaje. Bueno, en el lenguaje televisivo es tan sucinto, escueto y a veces contradictorio que los mensajes se anulan en la televisión. Cualquier persona que entre en esta reflexión encontrará algún tipo, algo que le incitará a una reflexión sobre muchas cosas, sobre la cultura, no solamente sobre la televisión, sobre la cultura general, etc. Yo creo que el arte es también comunicación y cualquier persona que entre alguna cosa encontrará que le interesará y que puede llevarse un buen recuerdo. Yo llegué aquí para ver el espacio y bueno, el espacio es impone, el espacio es imponente. Entonces, para tratar de controlar todo y dar una entrada fuerte en la exposición, decidimos de hacer el monumento a la televisión que está en la entrada, que es el tercero de este tamaño que hago. Al lado hay dos fotos, una de Barcelona y otra de Nueva York. Este es el tercer monumento que hago aquí en Madrid, hecho aquí, in situ, para Madrid. Y esto es, lo creo que da la entrada y la entrada y un poco el tono de la exposición en general. Una de las líneas de investigación de Tabacalera es el estudio de artistas ya consolidados, como es el caso de John Rabascal. Puede ser un artista desconocido para muchos jóvenes de hoy, pero se van a dar cuenta que este artista pop, muy crítico, muy irónico, todavía critica a una sociedad que no está tan lejana la nuestra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!